El tiempo es aquello que ya pasaron, pero que conviene recordar para que el pasado se apagara con acento cubano. Barbero, según dice el diccionario, es el que se dedica a afeitar. Pero en Cuba, el barbero no solo afeita, es en verdad lo que menos hace, sino que ejerce además el oficio de peluquero. Siendo sinónimas estas dos palabras, no tienen para el cubano una equivalencia, pues barbero es el que corta el cabello a los hombres y peluquero es el que se ocupa del cuidado del cabello de las mujeres. Así es, entre nosotros ni un hombre dice que visitará la peluquería, ni que está urgido de un corte de cabello, sino que necesita pelarse. Ninguna dama confesará que pasó toda la tarde en la barbería y nadie se rasura o depila, se afeita. Cuando yo era niño, me mandaban a la barbería un sábado sí y otro no. Yo no tenía donde escoger, entonces, porque el barbero terminaba haciéndome el pelado que de antemano habían seleccionado mis mayores. Que era siempre a la pluma corta, el mismo de a la pluma larga, pero más rebajado. No porque me asentara más, supongo, sino porque con menos pelo aguantaba mejor los 15 días que transcurrían hasta el próximo pelado. En esa época, la única alternativa para los que iban haciéndose mayorcitos era la de pelarse a lo alemán. O sea, con el pelo quedaba como la celda de un cepillo, aunque para los más pequeños añadían al catálogo dos pelados al coco y a la malanguita. Pelar a un niño el coco equivalía a raparlo al cero, mientras que a la malanguita era el mismo cero, pero con flequillo. Grandes y chicos cumplíamos en esos años con el deber social de pelarnos. Lo hacíamos no porque quisiéramos, sino porque el que dirán. Al hombre que andaba con el cabello descuidado, siempre alguien terminaba preguntándole si estaba enfermo. Lo mismo que si luces una barba de varios días y la gente calcula el estado de las finanzas de una familia por el largo del cabello de los niños. Era aquella una sociedad muy convencional y nadie asociaba el pelo largo con el talento ni con la rebeldía individual, sino con la inopia o la negligencia. Entonces los hombres, por lo general, no se teñían el cabello, si acaso el bigote, y no se concebía una barbería atendida por mujeres, ni existían establecimientos de ese tipo que dieran cabida en una criada en su clientela a los dos sexos. Todo estaba muy bien definido. El barbero lograba a base de pericia y tijera lo que hoy hace una maquinita eléctrica y se valía de una navaja de verdad que se asentaba en un fajín de cuero que colgaba de uno de los brazos del sillón. Luego depositaba en el cuenco de su mano una ración generosa de alcohol o colonia mentolada y la esparcía por la nuca o la cara del cliente, según lo hubiera pelado o afeitado. Al final, entalcaba las zonas depiladas con la ayuda de un cepillo, cepillo que le servía además para retirar los pelos que habían quedado adheridos a la ropa del que se peló. Mientras más cepillaba el barbero, mayor era la importancia del cliente o resaltaba más a la elevada consideración que le tenía. O mejor había sido la propina. Había una relación proporcional en eso. Las cosas eran bien simples hace cinco décadas. El niño acudía a pelarse a la barbería donde todavía se pelaba el abuelo y donde también se pelaba a su padre. De manera que el barbero, aparte de así calarnos, era el depositario sino de los secretos, al menos de la historia de toda la familia, que se confesaba frente al mismo espejo. Hoy los más jóvenes eruden las barberías y ponen su cabeza en manos de alguien tan joven como ellos que sabe hacerles el pelado que les gusta. En cambio, los que andamos entre los 60 años y la muerte, seguimos aferrados a la barbería tradicional, donde al igual que cuando éramos niños, quedábamos sin muchas alternativas. No porque alguien se empeñe en decidir por nosotros, sino porque nos queda ya tan poco pelo que apenas interesa decidir por nosotros mismos. Y el tiempo es aquello que ya pasaron, pero que conviene recordar para que el pasado sea con acento cubano.